muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí en la maratónica es un tiempo muy bueno fenomenal que pasamos juntos todo el continente y más allá del continente creyéndole a dios saben quiero contarles que estoy cumpliendo 39 años de haber recibido a jesús y de estarlo sirviendo verdad no es que lo haya visto todo pero he visto bastante mi mami vive con nosotros tiene 81 años 1940 wow ella nació cuando la segunda guerra mundial todavía estaba en su pleno apogeo verdad ha visto muchísimas cosas y en medio de la pandemia y tenemos a esa viejita guapa preciosa china de 81 años como decimos pues dando batalla verdad y también ha visto muchísimas cosas pero mi mamá que recibe a jesús después de mí también es una persona que así como yo con ya 39 años de servirlo 39 años de estar leyendo sus escrituras podemos decir lo mismo que dijo david joven fui yo no quiero decir que he envejecido pero no he visto una cosa no he visto sólo una no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan ponga atención a esa escritura joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan cuántas cosas un anciano ha visto no sé si ustedes tienen la oportunidad de platicar con alguien de ellos a mí me gusta verdad y tengo amigos que me llevan 20 años verdad y platicamos por alguna razón nos hicimos amigos con ellos y platicamos y se sientan a contar cada historia y han pasado por tantas cosas y han visto tantas cosas de verdad pero hay una que jamás han visto a eso es ver a un justo desamparado ni a su simiente que mendigue el pan entonces quiero que pongan atención a esto no desamparado quiere decir que tienen el amparo de dios todo el tiempo él es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación ni su simiente que mendigue el pan eso se relaciona con economía ya como no porque con qué compras el pan con el fruto de tu trabajo porque es tan importante el asunto del trabajo porque dios le dio a dan trabajo desde el principio es más le dio trabajo antes que darle mujer primero lo puso a labrar el huerto quiere decir que el trabajo es importante para dios de hecho la biblia dice seis días hay para trabajar uno para reposar seis días hay para trabajar entonces quiere decir y el día de reposo para reposar quiere decir que en la semana se divide así seis días se trabaja y para qué se trabaja se trabaja para producir y para qué se produce para ganar y para qué se gana pues para sostener para que no exista un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan y a veces cuando los problemas económicos nos se nos dejan venir de nuestra mente se vuelve un poco loca y nos lleva a veces a momentos de desconfianza que no nos atrevemos a decirlo porque uy no si nos decimos nosotros que estamos desconfiando que dios va a proveer uy eso es una herejía es una blasfemia sí pero es simple y sencillamente es algo que pasa porque no por los cristianos porque no podemos ver la vida tan más de una forma más sencilla lo que lo complicamos todo son simplemente emociones que a las personas le vienen lo que quiero decirte es que no vas a ver a tu simiente y a tu descendencia mendigar el pan porque la bendición de dios está contigo pero por fin tenemos que comprender cristianos que para dios es importante que tengamos trabajos nos da seis días para que trabajemos el fruto de nuestro trabajo incluso con él honramos a dios con las primicias de nuestros bienes las primicias de las cosechas las primicias de nuestras ganancias todo eso ha quedado escrito y voy a darte escrituras hoy el salmo 23 1 dice jehová es mi pastor nada me faltará tienes que desarrollar esa confianza que no importa que pueda estar pasando lo que no va a pasar es que te falte algo nada te faltará no está diciendo que tendrás a saber ni cuántas cosas lo que sí está asegurando es que no te va a faltar nada mira proverbios 10 22 agárrense de la silla y dice la bendición de jehová cuántos de ustedes le dicen a la gente que dios te bendiga dios te bendiga bendiciones qué estamos diciendo dice la escritura la bendición de jehová es la que enriquece es la que tenemos no sólo que comprender sino aceptar usted sabe que nuestro sistema nosotros antes de conocer a jesús ya tenemos un sistema de creencias y ese sistema de creencias se debe renovar con la palabra del señor y nos topamos con cosas que nos cuesta aceptar verdad como esta que la bendición de jehová enriquece como va a creer hermano eso es la riqueza ahí está el problema que si creemos en dios debemos creer en sus palabras y si creemos en sus palabras nuestra mente es renovada y todo nuestro ser es transformado y no añade tristeza con ella malacay malaquías capítulo 3 verso 10 no te voy a hablar de los diezmos te voy a hablar de la bendición ponga atención trae todos los diezmos a la arfolía y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si os no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde otra cosa es que tú creas que debes o no diezmar esa es una cosa pero otra es que no creas que dios puede derramar bendición hasta que sobreabunde ya después lo asocia si quieres pero empecemos por creer que dios puede bendecir a alguien de manera sobreabundante y que la bendición de dios enriquece y no añade tristeza mira lo que dice el salmo 1 salmo 1 el primer salmo dice así bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos conducta gloria a dios yo no tengo que andar en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores no no dios me guarde de eso ni en la silla de los que se burlan o escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de jehová está su delicia se deleita en la palabra de dios tiene deleite por la palabra y se la goza la disfruta y en su ley medita de día y de noche o meditación meditemos en su palabra será como árbol plantado a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su veja no cae y todo lo que hace prosperará cuál es el cierre de ahí cuál es la conclusión de que una persona medita en su palabra de día y de noche y se deleita en su ley y en su palabra la disfruta en que todo lo que hace prospera eso no es dinero es que lo que hagas salga bien y yo quiero en este segmento algo hacer algo que el Espíritu Santo me puso que ore por las personas que no les están saliendo bien las cosas porque la primera señal de prosperar no es dinero la primera señal de prosperidad es que lo que hagas salga bien que lo que hagas salga bien que lo que emprendas le vaya bien esa es la primera señal luego puede venir como consecuencia el dinero que ganes porque lo que estás haciendo te está saliendo bien pero el Espíritu créame me puso en el corazón ora y llama a aquellas personas que las cosas no les están saliendo bien que le crean al Señor que Él puede prosperar es decir hacer que te salgan bien entonces este segmento lo quiero yo abrir para aquellas personas que dicen Pastor Cash mire intento hago y no me salen las cosas bien ya no sé qué hacer ese punto en el que estás desesperado que no hay modo que salgan bien las cosas eres tú a quien el Señor está llamando en este momento a estar aquí para que las cosas cambien este segmento es para que cambie todo de que salen malas cosas a que empiecen a salir bien y glorifiques a Dios al Padre y lo bendigas y como consecuencia que salen bien vas a ganar mejor pero es la bendición de Dios la que enriquece pero no aparece solo a la riqueza aparece a través del trabajo y ese trabajo tiene que salir bien lo que quiero decir es llamen todos aquellos que dicen yo necesito que mi trabajo esté bendecido que lo que mis manos hacen que lo que mi trabajo hace lo que mi inteligencia aporta goce de la bendición de Dios Padre Santo impresionante siento una unción lindísima acá te voy a dar esta escritura Deuteronomio 8.18 dice si no acuérdate es tiempo de que te acuerdes de Jehová tu Dios porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día y que fue lo que les juró les juró que los habría de bendecir y de multiplicar según el libro de Hebreos que es lo que quiero entonces decir acá que te acuerdes de Dios que es Él el que da el poder de hacer la riqueza que no desasocies eso sino que puedes decir no, no, no es Dios el que da el poder de hacerlo es su bendición la que enriquece y es Él el que hace que las cosas me salgan bien así que en el nombre de Jesús llamo a toda esa cantidad de personas que dicen Pastor Cash ore por nosotros no nos han estado saliendo bien las cosas y te recomiendo no solo orar te recomiendo hacer voto te recomiendo sembrar para tener que cosechar así que vamos a alabar el nombre del Señor mientras tú te conectas y tenemos tu nombre acá y seguimos orando y adorando a Dios y creyendo contigo porque todo lo que hagas te salga bien ¡Gracias!